Pablito Con mucho cariño para todos ustedes Y querido amor Esta canción Que llamo Y tabaco De nuevo y te hablaré Y usted puso a mi cariño Yo te di mi cariño Por amor y un placer No duermo ni por tu ayuda Una mujer que va a estar Una mujer que va a estar Y cabecera Y usted puso a mi cariño Y usted puso a mi cariño Y usted puso a mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!